Sí, obviamente, en el caso mío, y creo que de muchos que ayer asistimos a la misa por estos dos años, te golpea. O sea, uno hubiese querido que esté él, obviamente, ¿no? Pero bueno, se sigue trabajando, se piensa lo que ocurrió ese día, tercer mandato ganado por Mario Das Neves en elecciones, una provincia que lo bancó, que lo acompañó, que sabía del trabajo y de todo lo que él ponía por los chubutenses, y ahora acompañar a Arsioni en esto, una provincia complicada, económicamente complicada. Hoy Mariano va a hacer una presentación en un reordenamiento de la estructura de la provincia, del gobierno, así que estamos todos esperando qué es lo que va a pasar hoy a las 6 de la tarde. Lo veo a Arsioni caminando la provincia, y me acuerdo de Das Neves cómo la caminaba, y él está intentando copiar eso, y obviamente tratar de mejorar algunas cosas, pero creo que va por un buen camino, vuelvo a insistir, en una provincia muy complicada, en una provincia que hoy, económicamente, está muy complicada, y que bueno, que hay que ver cómo, de qué manera se puede salir adelante, creo que esta vez hay que dejar un poco los personalismos, lo que es la oposición, que sea una oposición constructiva, controlando, generando ideas, y no poniendo palos en la rueda, como ocurrió en la última sesión, que realmente hoy leía un medio donde decía que va a quedar en la historia la última sesión de esta legislatura por lo bochornoso, entonces, esto me parece que hay que revertirlo, y hay que empezar a intentar que trabajemos todos juntos. Gracias.